de la semana. Y como lo anunciamos al inicio de este informativo amigos está ya con nosotros en nuestros estudios es uno de nuestros primeros invitados presenciales luego de más de un año de pandemia pues como ustedes saben la emisión de los noticieros ha sido vía remota sea por teléfono o por Zoom. Tenemos el gusto de presentarles al doctor Alfredo Borrero que primera vez que también nos acompaña en su calidad ya de vicepresidente de la república en nuestra estación radial doctor Borrero bienvenido a Notimundo Estelar buenas tardes. Muy buenas tardes Freddy para mí un privilegio estar aquí con usted con esta vista maravillosa de Quito de nuestro Quito querido un saludo muy especial a todos sus radioescuchas que son varios entre ellos yo así es que estoy a gusto de estar con usted. Muchas gracias señor vicepresidente seguramente sus coterráneos también están escuchando en Radio Antena uno noventa punto cinco en la ciudad de Cuenca sabemos que no vive ya algunos años allá pero seguramente están escuchándolo y lo van a hacer con mucha atención. Si me permite señor vicepresidente iniciemos con la entrevista usted está al frente del tema de salud en su condición de médico por supuesto y por delegación formal del presidente Guillermo Lazo coordina junto con la ministra de salud el plan de vacunación nueve cien un plan que lucía ambicioso pero de a poco estamos viendo que va a ser realizable. Quisiéramos consultarles sin efecto los cálculos las provisiones que tiene ya el gobierno le le da a la para pensar que van a cumplir efectivamente los nueve millones de ecuatorianos en los cien primeros días de gobierno. Si usted me permite es importante hacer un poco de historia nosotros en el mes de septiembre conformamos un grupo de tarea conjunta para delinear las políticas de vacunación. Posteriormente ya fuimos concretando el plan de vacunación y lo teníamos listo y lo teníamos listo para que cuando seamos gobierno lo ejecutemos o si no íbamos a ser gobierno lo íbamos a entregar a a a los otros candidatos o al que pasaba en el segunda vuelta cuando ganamos eh nosotros presentamos y el plan de gobierno al presidente de la república y adjuntamos sumamos algunas cosas como el tema por ejemplo de la incorporación del CNE el CNE nos ayudó nos sigue ayudando inmensamente buscando el padrón vacunando a las personas que eh lo necesitaban que estaban en 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 los registros electorales. Perdone que le interrumpa pero lo que se planificó inicialmente y con el apoyo del CNE se ha ido desdibujando en el camino por las circunstancias que corresponden enfrentar lo que los ecuatorianos nos imaginábamos es que iba a haber quizá no todos los recintos electorales que se ponen al servicio del proceso el día de las elecciones pero un buen número de ellos y en cada uno de ellos pues iba a vacunar masivamente esto no ha ocurrido así de hecho se eliminaron algunos centros de vacunación se eh eh agruparon en grandes centros eh para proveer de la vacuna y luego nuevamente en la ciudad de Quito cuando eh vinieron más vacunas pues abrieron otros centros esto ha sido algo dinámico por cierto que se ha ido acoplando a las circunstancias señor vice presidente. Así es el programa de vacunación es un programa totalmente flexible y es totalmente flexible porque se moviliza en razón del número de vacunas que tenemos cuando ya concretamos el presidente lideró la campaña para la negociación de la vacunación recordará que se nombró a Juan Carlos Olín como embajador para que gestione el tema de vacunación nosotros comenzamos a ver que nuestro proyecto tenía que ampliarse tenía que expandirse y ahí comenzó la sociedad a apoyarnos el eh el grupo empresarial eh luego las universidades es decir es un programa de vacunación que este rato alberga a todos los ecuatorianos ya no es un plan de vacunación del gobierno del presidente Guillermo Lazo sino es un plan de vacunación de todos estamos con vacunas estamos cumpliendo tenemos un promedio de vacunación que bordea los doscientos sesenta mil dosis de vacunados diarios vamos a cumplir con la palabra del señor presidente probablemente hemos de cumplir con anticipación y vamos a continuar vacunando porque no es que terminamos ahí sino debemos continuar vacunando y eso va a significar que cada vez vamos a estar más protegidos ahora vale la pena precisar señor vicepresidente van a ser nueve millones de ecuatorianos inmunizados en el cuadro completo de vacunación es decir las dos dosis para las vacunas que hasta ahora llegan al país y seguramente se incorporarán algunas monodosis próximamente pero estará el esquema completo de vacunas de nueve millones de ecuatorianos o serán nueve millones de ecuatorianos entre primera y segunda dosis el momento tenemos ya el día de ayer tengo las dosis las últimas informaciones hemos vacunado diez millones quinientos ochenta y cuatro mil cero veintiuno de los cuales primera dosis son ocho millones trescientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y tres y segundas dosis dos millones doscientos quince mil doscientos treinta y ocho por lo por lo tanto hemos sobrepasado ya los diez millones pero tenemos que hacer algunas puntualizaciones que es importante si nosotros tenemos AstraZeneca no podemos vacunar a los veintiocho a los treinta días sino tenemos que vacunar aproximadamente a los ochenta ochenta y cuatro días para colocarle la segunda dosis por lo tanto nosotros tenemos que ampliar y pondré un ejemplo si el primero de agosto se vacuna la primera dosis con AstraZeneca tiene que vacunarse creo que en octubre la la segunda dosis no cierto por lo tanto nosotros buscaremos la forma de cumplir vacunando más probablemente que los nueve millones para dejar los rezagados en el sentido que tienen que utilizar su su segunda dosis posteriormente a los cien días pero vamos a cumplir porque insisto tenemos un plan de vacunación muy bien estructurado este momento esto debemos expresar y es mi satisfacción de agradecer a las fuerzas armadas las fuerzas armadas han cumplido un papel extraordinario tienen un programa que se llama Fénix donde este momento están con helicópteros con lanchas con camiones llegando a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos y como usted muy bien lo dijo cuando recibamos cancino que recibimos la próxima semana hemos negociado un más de seis millones de de dosis de cancino vamos a comenzar a recibir ya la próxima semana eso es para como es unidosis vamos a vacunar a las personas que están en la Amazonía en la costa en la sierra que están alejadas de los centros y que tenemos un nuevo lema que es si no vienes a vacunarte solo pon el hombro nosotros te vamos a ir a vacunar y será un solo esfuerzo logístico con esa monodosis para llegar a aquellos ecuatorianos que están más alejados de los centros poblados así es ahora esto de que los ecuatorianos nos saltábamos la fila y eso ya no se está viendo señor vicepresidente en las primeras principales autoridades del país demostraron el señor presidente y en este caso el vicepresidente yo tengo sesenta y cinco años de edad del presidente también nosotros cuando nos tocó hicimos la fila correspondiente a mí me tocó en el colegio Sebastián de Benalcázar me vacuné mi primera dosis y después a los veinticinco días busqué cuando me tocaba y me vacuné mi segunda dosis hasta ahora no tenemos información de que hemos contribuido a que se maneje la vacunación de manera política es decir que nosotros favorezcamos a grupos a personas o a personajes que están en el gobierno. Esto sin lugar a dudas le tranquiliza a los ecuatorianos quizá esto de saltarnos la fila y buscar rápidamente inmunizarnos era porque no había una provisión suficiente en el país de vacunas ahora que ya el están fluyendo están llegando de las diferentes marcas pues los ciudadanos también aparentemente se han tranquilizado y están esperando su turno cuando les corresponda en la franja etaria correspondiente. Así es nosotros ahora estamos vacunando ya a jóvenes a niños recordemos que bajamos del grupo etario inicialmente nuestro programa comenzaba con dieciocho años luego bajamos a dieciséis años y ahora estamos vacunando desde doce años es decir probablemente luego necesitamos vacunar a niños niños pequeñitos porque ya se está en investigación la validez de la vacunación y en este concepto que creo que es importantísimo nosotros hemos cumplido con no saltarnos la fila y veo noticias que a mí me llaman la atención por ejemplo venden carnets de vacunación por veinte dólares en en internet lo cual les pido de favor a los ciudadanos que no desperdicien los veinte dólares porque la vacunación no nos cuesta un solo centavo y la vacuna nos aleja de la muerte y de la enfermedad no nos mintamos nosotros mismos porque eso me parece que es atentar contra mí y contra mi familia lamentablemente este tipo de cosas ocurren especialmente en américa latina es feo decirlo y admitirlo pero es la verdad el ecuador no se escapa de este tipo de viveza criolla pero en verdad eso hace daño a la persona que lo compra y hace más daño a las personas que están cerca de esa persona que lo compra porque debemos entender que si compra un carné de vacunación es porque no se sometió a a la vacunación cuando le correspondió ahora el señor vicepresidente esta esta pata esta mesa tiene tres patas que es la vacunación de alguna manera la hemos evacuado ¿Qué pasa con el testeo que eso tiene que seguirse haciendo en el país especialmente en los sectores donde hay una mayor concentración del virus y nos hemos aparentemente olvidado los ecuatorianos ahora estamos concentrados en la vacunación y nos hemos descuidado del testeo. Así es me gusta la pregunta Freddy porque eso me permite explicar que vacunarnos no implica que vamos a abandonar las costumbres que hasta ahora mantenemos es decir utilizar la mascarilla el distanciamiento social y el lavado de manos paralelamente a esto el manejo epidemiológico viene dado en cercar a la población y al cercar a la población que tenemos sospechas nosotros tenemos que comenzar a hacer o pruebas rápidas o pruebas PCR es este momento estamos en negociación y ya llegan aproximadamente doscientas mil pruebas para PCR lo cual va a significar que nosotros podamos ya aumentar la el muestreo y tener un diagnóstico y que es preciso pero a más de eso se está haciendo pruebas genómicas que lo están haciendo laboratorios de las universidades para determinar la variante la variante del del virus que yo invoco a la ciudadanía no nos asustemos porque es el origen natural de los virus que cambian y ahora tenemos la variante que nos está asustando un poco pero pero así va a ocurrir. ¿Para cuándo está prevista la llegada de estas doscientas mil pruebas PCR? Nosotros esperamos que lleguen un grupo de de pruebas antígenos que está ya negociado con la OPS que nos llegan cien mil en una fase inicial nosotros tenemos este rato o ochenta mil de pruebas PCR y nos van a llegar una cantidad similar en una negociación que ya está adelantada y que está por llegar a o sea por llegarse ya las pruebas porque como ustedes entenderán nosotros tenemos que hacer a través de la organización panamericana de la salud para tener pruebas que sean científicamente comprobadas y no tengamos los problemas que hemos tenido anteriormente. Entonces son pruebas de antígeno pruebas rápidas de. Pruebas rápidas y PCR también. Entonces serán más o menos doscientas mil doscientas mil. Así es aproximadamente en esa cifra está. Y esto se va a repartir a todo el país entiendo para ir de testeando a los ciudadanos. Exactamente iniciaremos un proceso de verificación del diagnóstico en las provincias que tienen más variedad de variante delta es decir provincia del Oro, provincia del Guayas, provincia del Pichincha, provincia de la Suay que son este rato aproximadamente hay como ochenta y cinco casos reportados y con la prueba positiva por lo tanto esos grupos etarios van a necesitar hacerse más pruebas para nosotros eh comprobando el diagnóstico entendiendo que la mayoría de pacientes no necesitan estar hospitalizados un noventa por ciento de los pacientes pueden ser manejados en casa un diez por ciento necesitan ir a un hospital del cual el cinco por ciento necesita una unidad de terapia intensiva y un cinco por ciento necesita estar en un hospital. Hay un dato muy interesante que salió en esta semana. Aumentó el nivel de contagios en Estados Unidos de Norteamérica. Y aumentó por qué? Y quiénes fueron los que estuvieron dentro de este aumento de de pacientes? Los que no se han vacunado. Los que no se han vacunado están en las unidades de terapia intensiva, lo cual nos obliga a hacer un llamado a que nos vacunemos. Claro que sí, el expresidente Trump y los seguidores del del partido republicano han cambiado su discurso de cuando todavía era presidente Trump y y se oponían de alguna manera a a la vacuna pues ahora que se está viendo los resultados han cambiado de discurso en buena hora que lo hagan eh qué pena que lo hagan sufriendo eh personas que van a parar al hospital y y peor aún personas que lamentablemente fallecen señor vicepresidente. Yo le decía, este es una una mesa de tres patas eh y hablamos de vacunación, hablamos del testeo también, hablemos de la hospitalización de aquellos eh ecuatorianos que antes de que empiecen a a a llegar las dosis de vacunación en el país y aún después de que ya han llegado lamentablemente van a parar a los hospitales y conocemos que todavía no hay una holugura si usted quieren las usis, las usis mayormente siguen destinadas a tratar a los pacientes con coronavirus, siguen postergándose el uso de usis para otro tipo de enfermedad, usted como médico sabe que eso es necesario ¿Por qué no baja? No baja por la cronicidad de la enfermedad, es decir, un paciente que tiene el diagnóstico de covid y está intubado en una unidad de cuidados intensivos, tiene una larga permanencia en la unidad de cuidados intensivos, eso significa que está tres, cuatro, cinco semanas en unidad de cuidados intensivos, en algunos casos está intubado, se le hizo ya un procedimiento que se llama tracheostomía para que ventile con el tubo a través de de la tráquea, está hecha una gastrostomía, es decir, el proceso de recuperación es largo, hablemos que son pacientes crónicos de alguna manera, ¿No cierto? Eso impide sacarles de la unidad de terapia intensiva y se hace un cuello de botella porque tampoco pueden entrar los pacientes que están recién con la patología. Lo que se puede ver es que a pesar de que las unidades de cuidados intensivos están llenas, tienen todavía cabida, no nos está ocurriendo por suerte lo que nos ocurrió en los meses de abril o mayo o el o o en abril o mayo en la ciudad de Guayaquil. Y y a dónde nos está llevando esta conclusión de que mientras más vacunemos probablemente el contagio es menor y la la complicación de la enfermedad es muchísimo menor. Entonces, esta redistribución también de pacientes que pueden estar hospitalizados sin necesidad de tener unidades de estar en una unidad de cuidados intensivos ha hecho que los hospitales estén un poquito más flojos entre comillas. Por ejemplo, cuando visitamos los hospitales, las carpas, yo he visitado más de cuarenta y cinco hospitales en el país, las carpas donde antes se atendía a pacientes y se les trataba y permanecían veinticuatro horas, casi veinticuatro horas en la carpa para buscar la posibilidad de una cama, las carpas casi están vacías y eso nos ha permitido la flexibilidad en el sistema de salud eh nacional. Vale decir que el elevado número que teníamos, que tuvimos en los picos de abril, de mayo, del del año pasado, han sido reemplazados por pacientes en UCI con mayor permanencia en esas unidades y de alguna manera eso sigue congestionando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Así es, de los pacientes que están este momento detectados, la mayoría de ellos están en sus casas, es decir, el cerco epidemiológico permite eh inhabilitar el contagio porque le tenemos en su casa y y lo que se ha visto, salvo casos excepcionales, es que la la patología en sí es leve, no es tan complicada porque vuelvo a insistir, esos pacientes ya están vacunados. Estamos dialogando con el señor vicepresidente de la república, el doctor Alfredo Borrero, señor vicepresidente, desde la llegada de la variante de delta o la detección de esta variante del coronavirus en el país, esto le ha inquietado a los ecuatorianos, entramos en una aparente confianza, si usted quiere, porque se vio las gestiones del gobierno, la llegada a las vacunas, el plan de vacunación que inicialmente con tropiezos, pero después fue fluyendo, pero luego llega esta variante, una variante de la cual en el exterior incluso se dice que podría no cubrir las vacunas que fueron creadas en su momento para el coronavirus en su fase originaria de Wuhan. ¿Cuánto debemos preocuparnos los ecuatorianos por la presencia de esta variante, especialmente en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil, donde está el mayor número de casos? La historia natural de estos virus es la mutación, y mutan porque esa es su su característica, y al mutar aparecen varios tipos de virus que algunos tienen una carga viral mucho más alta, otros tienen una carga viral menor. En el caso de la variante delta, no es que producen mayor mortalidad, el contagio es más rápido, el contagio es de una velocidad que va increciendo, por lo tanto, hay más variedad de pacientes, más número de pacientes, y eso puede significar que exista un poco más de mortalidad. Entonces, a los ecuatorianos, mi llamado es a que se vacunen. El en la primera dosis, cuando uno recibe de las varios tipos de vacunas que se utilizan con dos dosis, el el la protección va alrededor del treinta al treinta y cinco por ciento, pero con en la segunda dosis en algún tipo de vacunas llega hasta el noventa y cinco a noventa y ocho por ciento, por lo tanto, el rango de no tener protección es bajito, y de lo que se ha visto en los en los estudios, es que sí protegen hasta el momento todas las variantes. Se está hablando la posibilidad hasta ahora de recibir una tercera dosis. Pfizer ya lo está diciendo que probablemente vamos a necesitar una tercera dosis, y eso va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Hablemos ahora de del tema que va atado al coronavirus y que ha afectado al mundo entero, me refiero al tema económico en el país. Señor vicepresidente, usted cree que con las medidas que estamos tomando, con la educación que hemos adquirido los ecuatorianos de a poco, en torno a a a las medidas de bioseguridad, lavarnos las manos, al distanciamiento, al uso de la mascarilla, a veces a regañar dientes, pero de de a poco nos hemos ido educando a los ecuatorianos, es un proceso que ha pasado en el mundo entero. Digo, con esto, más las vacunas, el comportamiento de los ciudadanos, usted cree que aquí en el Ecuador no será necesario un confinamiento total nuevamente como lo experimentamos en los primeros meses del año pasado. Parece que las circunstancias nos da a que no debemos desembocar en un en un confinamiento total, lo cual es importantísimo porque eso nos permite reactivar esta alicaída economía que tenemos, ¿no es cierto? Pero hay medidas que ya tomó el COE que son temas puntuales, por ejemplo, reducir los aforos, por ejemplo, reducir el transporte interprovincial, y eso significa que la economía se está moviendo. Nosotros tenemos vacunados a todos los que están en el sector turístico, lo cual es importantísimo porque eso permite que reactivemos un área tan importante de ingresos para el país. Tenemos vacunados a las fuerzas armadas, tenemos vacunado, estamos en proceso de vacunar ya a la mayoría de ciudadanos que viven en el país que no tienen nacionalidad ecuatoriana, estamos vacunando a los estudiantes para que probablemente en el mes de septiembre ya se regrese a clases presenciales con con cierta limitación. Entonces, al vacunar nosotros estamos dando una imagen de protección y la única forma que reactivemos la economía es vacunando. Yo salí y le quiero contar Freddy como una anécdota, hoy salí a caminar en el parque de la independencia, en el centro de Quito, y iba preguntando a gente, gente humilde, gente trabajadora, que vende caramelos, todos estaban ya vacunados, todos estaban vacunados. Entonces, ellos estaban muy contentos porque ya volvieron a colocar su puestito de venta que les permite llevar los ingresos todos los días a su casa y eso, eso hace que reverdezca la economía que es nuestra intención. Claro, el temor que existe especialmente en los sectores productivos y en los ecuatorianos que que trabajan y necesitan ganarse el pan de cada día en las calles, en las ventas, en los negocios, lo que no quisieran bajo ningún punto de vista es un confinamiento total nuevamente, pero lamentablemente eso no depende del gobierno, no depende solo del deseo de algún ecuatoriano, depende de todo nuestro país que colaboremos y pongamos de parte para que esto no ocurra. Así es, sobre todo una invocación, un llamado especial a los jóvenes. Ahora estamos viendo que los grupos vulnerables que están llegando con una enfermedad grave que están entrando a la unidad de terapia intensiva, estamos en grupos de edades desde los diecisiete hasta los cuarenta años aproximadamente, cuanto antes teníamos el un grupo de personas de la tercera edad con enfermedades que les volvían más vulnerables. Entonces los jóvenes se desatan cuando cuando tienen fiestas y las fiestas no guardan los aforos y los jóvenes se quitan la mascarilla y el joven que se contagia lleva el contagio a su casa, por lo tanto, mi llamado a ellos es que hagan las cosas con moderación, que se sigan cuidando, que protejan a su familia, a sus padres, hermanos, y que se protejan ellos. Estamos dialogando con el señor vicepresidente de la república, Alfredo Borrero. Doctor Borrero, vamos a hablar inmediatamente después de la pausa comercial sobre las visitas que usted ha realizado a no menos de cuarenta y cinco hospitales en el país y de alguna manera usted ha ratificado el diagnóstico que por desgracia se lo vive de gobierno a gobierno, me refiero en años atrás. Quiero cerrar solamente este bloque consultándole cuánto le ha costado al país hasta el momento la inmunización de algo más de diez millones de ecuatorianos entre primera y segunda dosis. Nosotros debemos aclarar una cosa que es importantísima. Nosotros, el gobierno del presidente Lenín Moreno consiguió dos millones de vacunas y puso en el tapete alrededor de dieciocho millones de vacunas, pero no los llegó a negociar. El gobierno del presidente Lazo negoció ya esos dieciocho millones de vacunas y nosotros aproximadamente para finalizar el año tendremos treinta y cinco millones de vacunas. No tengo la cifra exacta en cuanto a la verdad de los costos. Deben estar alrededor de doscientos cincuenta, trescientos millones de dólares con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyos financieros del Banco Mundial. Es decir, en el momento de la crisis financiera en la que estamos, los organismos internacionales cuando veían que tenemos un buen programa de vacunación comenzaron a gestionar los créditos y esos créditos han fluido y de tal manera se han podido comprar las vacunas. Pues bien, aquí finalizamos este primer bloque de entrevista con el señor vicepresidente de la república, Alfredo Borrero, pasando revista al plan de vacunación, al testeo, a la hospitalización, a la variante delta. Vamos a hablar en esta segunda parte de la entrevista sobre el tema de salud en general, y algo del tema político del gobierno, porque si al gobierno le va bien en este plan de vacunación, seguramente agarrará, alcanzará mayor legitimidad. Todo esto le vamos a consultar al señor vicepresidente al volver de la pausa, amigos. Esto es Notimundo, siempre bien informados.